Tu horóscopo personal de hoy, lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Vienen cambios en tu relación familiar y en tu mundo sentimental, en lo profesional. El mundo del psiquismo te reserva sorpresas en el amor. Las estrellas te avisan de malentendidos en el manejo del dinero, el engaño y la mentira acaban. Tendrás valor para ser tú misma ante los ojos del mundo. Tus números de suerte son el 15, el 4 y el 27. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, espera recompensas y nuevas lecciones según tu evolución espiritual. Te plantas en una nueva realidad, lo que por muchos años luchaste y por lo cual te sacrificaste. Ahora se te regala. La magia jugará un papel decisivo, ya que el dinero se va a hacer realidad misteriosamente. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 2, el 11 y el 36. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, te atreverás a todo y tendrás victorias. El enemigo oculto y la competencia saldrán destruidos. Te valorizas, te das a respetar y te darán lo que tú te mereces. Tu situación en el amor financiera mejora y tu creatividad te va a ayudar a resolver un problema de índole sentimental. Tus números de suerte son el 29, el 13 y el 6. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio, se manifiesta lo sorpresivo. Viene un cambio en el amor de residencia, de país que será de muy buena suerte. Tu unión con el mundo espiritual se fortalece. Tus seres de luz te guían a través de sueños, de revelaciones, ideas geniales florecen en tu mente para que la pongas en prácticas. En el amor vienen gratas sorpresas para ti. Y tus números de suerte son el 2, el 51 y el 42. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. La energía de los planetas te guiará y te indicará cómo economizar y cómo invertir tu dinero. Obtendrás ingresos adicionales de algo que comenzaste como un entretenimiento. Experiencias psíquicas te van a ayudar a encontrarte con el amor. Cuida mucho de esa nueva relación. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 9, el 30 y el 5. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Sal de miedos absurdos, recuerdos del ayer, frustraciones, decepciones. Y prepárate para disfrutar de la vida. Todo expande bajo la energía positiva de los planetas. Comienza hoy un ciclo mayor de crecimiento para ti. Reflexiona, medita, decide qué es lo que tú quieres en tu vida. Y tus números de suerte son el 11, el 47 y el 32. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Cuida de tu salud, aliméntate sabiamente y aléjate de todo lo que te enferma. Atrévete a hacer todo aquello que deseabas y que por miedo o complejo te lo estabas prohibiendo. Toma la iniciativa en el amor y en los negocios. Relájate de las tensiones del diario vivir. Y tus números de suerte son el 5, el 10 y el 3. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Amigos y almas gemelas harán mucho por ti. Realiza negocios de persona a persona. Haz buen uso de tus recursos vocales. Ya que el ángel de la buena suerte te dota de encanto en todo lo relacionado a la comunicación. La fama, la fortuna, el amor serán ahora tuyas si eres positiva. Tus números de suerte son el 3, el 25 y el 46. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. Muchas amistades de conveniencia se van y amigos de corazón se unen a ti. Tu labor sentimental, profesional se llena de magia, de encanto y genialidad. Experimentarás una total recuperación en tu mundo laboral y económico. Es tiempo de cambios y transformaciones. Tus números de suerte son el 7, el 22 y el 19. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Llega tu vida a tu ángel guardián o hada madrina para ayudarte a lograr tus aparentes imposibles. Busca la ayuda de un profesional en asuntos de amor, de estudio, de compra, de salud o del amor. Te van a conocer muy bien en respecto al amor. Cuídate. Alguien cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 22, el 49 y el 36. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Tu forma de ver la vida cambia. Ha llegado el momento de estudiar metafísica, astrología científica, yoga o tarot. Tus sueños de estudiar, de comprar, de invertir se hacen realidad. Sigue siendo el protagonista de tu propia vida. Vas a definir tu relación con el mundo que te ha tocado vivir. Hay gratas sorpresas para ti. Y tus números de suerte son el 16, el 43 y el 8. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Poserás ahora mayor control de tu mente, del subconsciente. Y comprenderás tus impulsos irracionales, miedos, pánicos y corajes. Te vas a sorprender en afinidad con tu familia y con el mundo que te ha tocado vivir. Tendrás menos ambiciones, pero mayores satisfacciones. Tus números de suerte son el 41, el 35 y el 18. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.